hola amigos aquí Dani Bonilla continuando mi visita aquí en Guatemala en este vídeo les voy a compartir una actividad que hice en el suroeste de la ciudad de Guatemala es otra ciudad que se llama Panajachel así que espero que ustedes disfruten de este vídeo bienvenidos a viajando con Dani Bonilla a pesar de que no tuve la oportunidad de descubrir completamente Panajachel como solamente estuve un día quise hacer una actividad que yo pueda ver lo más posible de esta área y decidí tomar un tour en los cuales yo pude ver diferentes pueblos que están cerca de este lugar Panajachel es una ciudad que queda a 90 millas al suroeste de Guatemala City como el tráfico en Guatemala es un poquito congestionado el averaje de llegar a este lugar se toma más o menos cuatro horas Panajachel es la puerta de entrada a todos los pueblos que rodean el lago Atitlán que el cual es uno de los lagos más hermosos del mundo en este tour tuvimos la oportunidad de visitar cuatro pueblos visitamos a San Marcos, San Juan, San Pedro y Santiago el costo de esta ira era en el momento que lo hicimos 350 que sales que son basado en el cambio que era el día que fuimos 45 dólares por persona y es un tour que se toma todo el día y a pesar de que se toma todo el día usted no llega a ver completamente todas las ciudades y los pueblos que usted llega a visitar así que vamos a empezar el tour y vamos a visitar a San Marcos bueno pues aquí estamos con mi amigo Rodolfo que conocimos aquí en mucho gusto y él nos va a explicar exactamente lo que vamos a hacer entonces vamos a visitar los que tres pueblos indígenas sería Santa Catarina Palopó San Antonio y Aguas Termales y hay otro tour más grande lo que es San Marcos San Juan y San Pedro sales por persona y de vuelta verdad y yo le estoy cobrando el mismo precio que la pública les voy a dar una lancha privada por ser seis personas ¿cómo es el idioma de nuevo que hablan allá? allá es Tutujil, aquí es Cachiquil, Cachiquil no nos entendemos porque ellos tienen otro idioma, porque Guatemala tiene 22 dialectos, 22 dialectos tiene Guatemala, tiene Che, Xim, Mam, otros no que son complicados hay más complicados que no nos entendemos para nada entonces ese es nuestro dialecto nativo que traemos nosotros, nosotros nos meten a la escuela para aprender a hablar español antes solo español, ahora ya se puede enseñar un poquito de inglés a los niños para que los niños ingresen adaptando todas las cosas pero nuestro dialecto nativo es el bienvenidos al pueblo de San Marcos aquí llegamos al pueblo de San Marcos el primer pueblo que vamos a visitar aquí en este recorrido en el lago Atitlán bien interesante hasta ahora, así que vamos a ver qué encontramos aquí San Marcos es un departamento en el noroeste de Guatemala en el océano pacífico y a lo largo de la frontera occidental entre Guatemala y México la capital del departamento es la ciudad de San Marcos 100 de la frontera occidental entre Guatemala y México Ah, yo creo que fue a 15 10 que sabe 10 que sabe bebiendo agua de coco aquí en guatemala 10 quesales hay muchos lugares de ventas de artículos de la ciudad de Guadalupe Esta fue la entrada para llegar al pueblo, esta es un área turística, pero no tuvimos tiempo de estar afuera mucho tiempo. El pueblo de San Marcos es uno de los 22 departamentos de Guatemala, en el 2021 la población era de más o menos 47.000 habitantes, aquí vamos de nuevo para el bote. Ahora vamos a visitar a San Juan, durante la visita a San Juan incluye cuatro diferentes tours dentro de la ciudad, que es por ejemplo nos enseña cómo hacen las telas, la miel, el cacao y también el café. Un lugar súper interesante. Aquí llegamos a San Juan. Aquí llegamos a San Juan, el segundo pueblo que vamos a visitar por el lago Atitlán. Ahora nos van a dar un tour, pero uno tiene que tener su cervecita. Esta se llama Cabro Reserva, se supone que sea una de las mejores aquí en Guatemala. San Juan La Laguna es un municipio del sur de San Pedro La Laguna y ha sido habitado por uno de los pueblos indígenos y en los últimos años también se ha convertido en un destino turístico por sus escuelas de español, su vida nocturna y su cercanía al lago y a los volcanes, en particular al volcán San Pedro, en cuya base se encuentra San Pedro La Laguna. Cuando empezamos a trabajar, sea con el blanco o con el café, lo primero que tenemos que hacer es retirar todas las semillas que llevan dentro. Ya sin las semillas, vamos a pasar acá en esta herramienta que nosotros lo llamamos malacate. Y acá tenemos nuestro color. Y obteniendo nuestro color, pasamos acá en esta herramienta. A esta herramienta lo llamamos hundidora. Trabajamos el largo y el ancho de esta producto que vamos trabajando. Esta fue la explicación de cómo se elabora la tela. Música 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 Se pueden tomar las fotos ahí con la mano de Jare, la mariposa, el colibrí y el corazón Son cuatro plataformas de ese mirador Es el recorrido que hacemos, nosotros les damos el tiempo en cada lugar Y los traemos de regreso hasta acá, hasta donde están las lanchitas ¿Conocen el pueblo? En cuestión de más o menos una hora, una hora y 15 minutos Nosotros les damos, normalmente les damos 10 a 15 minutos en el parque Igual en el mirador, pero en el mirador pueden tomarse un poquito más de tiempo Pero son cuatro plataformas para tomarse las fotos No se va a chupar nada más de rascar Para arriba le vamos La puerta hermosa de San Pedro Aquí se puede subir caminando, ¿verdad? Desde allá va Sí, sí, se puede, pero desde la playa hasta el mirador son casi como hora y media caminando ¿Hora y media? Están retirados Bueno, aquí estamos en el mirador de San Pedro Este es el corazón La lluvia nos agarró, pero estamos disfrutando de la vista de todas formas La verdad que este tour está interesante Porque uno puede visitar todos estos pueblos en un día Los pueblos que están en el lago Atitlán La famosa mano Lugares para tomarse fotos Muy interesante Esto aquí es el mirador de San Pedro El público, cuando dices el público le pega, ¿cómo sucede? El público es de aquí, ahí mismo, donde te agarran ahí te van a dar tu tira Empiezan a caminar acá, empiezan a caminar acá, aquí es el céntrico Aquí, aquí Aquí se llama zona viva ¿Por qué la zona viva? Porque aquí están todos los hoteles, este hogar, que está, aquí es donde se pone más El bueno del ambiente y todo eso ¡Oh! ¡Ah, sí! ¿Y la viva nocturna aquí? ¿Tienen discotecas y ese tipo de cosas? ¡Claro, claro! Como decía, acá es muy alegre, pero como decía Y lo bueno es que es muy tranquilo, aquí no pasa nada Por eso los visitantes, cuando piensan hacer una noche cada noche Dejan felices y regresan felices, tranquilamente ¡Oh! No 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 Entonces, ¿nos falta un lugar allá? Sí, a Santiago ¿A Santiago? Sí ¿Ese no es grande? Más grande ¿O es más grande? Más grande ¡Oh! 60,000 habitantes ¡Wow! Y por último, vamos a visitar a Santiago, que es un municipio del departamento de Estololá, en Guatemala ¿Este es de Santiago? No Pero no de los caballeros Pero es Santiago No 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 Y aquí vamos a caminar un poco por Santiago. Bueno, cuando llegamos a Santiago ya está un poquito agotado. Ya había pasado a la mayor parte del día y en realidad no pudimos apreciar mucho ni descubrir lo que ofrece. Así que eso se va a quedar pendiente. Música Bueno, en este viaje que he hecho a Guatemala he descubierto muchas cosas de Guatemala. No sabía primeramente que era tan grande, no sabía lo decente y humilde que las personas son y tanta historia y tantas cosas que uno puede descubrir y disfrutar. Es algo extremadamente interesante. Y yo les sugiero y les recomiendo que cuando vayan a Guatemala vayan con tiempo suficiente para poder descubrir muchos de los lugares que tienen. Porque en realidad no todos están alrededor en el mismo lugar, en la misma área. Hay veces que uno, por ejemplo, aquí en Panajachel que tuve que viajar y se tomó cuatro horas el llegar. Pero espero que este video les sirva como una idea de las cosas que pudiera hacer cuando visite la área de Sololá, donde está Panajachel. Así que si les gustó el video, recuerden no dejen de darle un like, suscríbase a mi canal y no dejen de presionar la campanita de notificación para que se entere cuando yo suba un video. Así que nos veremos en el próximo destino. Mientras tanto, sigan viajando.